Música Esa cajita que tiene el hombre, tenía una foto, puso en la mano y se veía todo transparente, como si la mano fuera transparente y fuera como un fantasma. ¿Y era magia eso? No sé si era magia, pero tal vez fue una esposa transparente. Bueno, acá estamos mostrando algunos experimentos de física y los presentamos de alguna manera como magia o como cosas mágicas. Hay algo de estática, hay algo de óptica, hay algo de presiones y bueno, todos están un poco presentados primero como algo mágico que no tiene explicación y después, mediante la física, tratamos de explicar lo que está pasando. La botella, cuando apretabas, el agua subía como una jeringuita y se bajaba. ¿Era magia eso? No. ¿Qué era? Era bici, no sé. Cuando tocaste esa bola de plata, ¿no? Y pusiste las manos, ¿qué le pasaron a tus felices? Se pararon. ¿Fue divertido? ¿Te gustó? Sí. Es la segunda vez que vengo y de hecho ahora traigo a mis hijos. La primera vez vine con un grupo de alumnos. Muy bien preparado, muy didáctico. La forma en que los chicos les explican al público en general, ¿te parece que es apropiado para justamente...? Es facilísimo, es un idioma muy fácil, muy al alcance de cualquiera, hasta de los chicos chiquitos.